2. Corrupción alarmante hay en el país. La Fiscalía reveló hoy que cada día tres personas son judicializadas por ese delito. Según su balance sobre su plan para combatir la corrupción, conocido como bolsillos de cristal, desde agosto de 2016 a la fecha, 3.000 personas han sido procesadas por este tipo de conductas. Eso quiere decir que, en promedio, diariamente, tres personas son judicializadas por corrupción. Las autoridades han presentado ante la justicia a 1.790 funcionarios, entre ellos alcaldes, gobernadores, magistrados, jueces y fiscales, y 1.210 particulares como representantes legales de empresas y contratistas. Irónicamente, uno de los sectores donde más irregularidades se han detectado es en la justicia. 209 funcionarios de la rama judicial enfrentan cargos penales, al igual que 122 exfiscales e investigadores de la entidad. En cuanto al sector de pensiones, 130 personas han sido judicializadas por desfalcar al sistema, mientras que las investigaciones por corrupción en el programa de alimentación escolar dejan 84 contratistas procesados. Según la Fiscalía, 4.7 billones de pesos estarían comprometidos con hechos relacionados con corrupción.